Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las tardes las flores cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Y por las noches los cielos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y a todas horas los hombres cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Alza tus brazos y alaba a tu Señor, alza tus brazos y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, la gloria a Él, alza tus brazos y alaba a tu Señor Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Y es Cristo quien me hace cantar, gloria a Dios, y es Cristo quien me hace cantar No hay Dios tan grande como tú, no lo ha, no lo ha No hay Dios tan grande como tú, no lo ha, no lo ha No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará No con espadas ni con ejércitos es como el mundo cambiará Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán Y esos montes se moverán por el espíritu de paz Cuando vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Todos unidos, alegres cantamos, gloria hacia alabanzas al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu de Amor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor Te adoramos, te bendecimos, y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Él salve, Él salve, poderoso es nuestro Dios Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El saldo, el salvo, poderoso es nuestro Dios Confisa el bien, poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios Gracias por ver el video